¿En qué parte de la ciudad nos está viendo en este momento? Rodemos nuestra ruleta digital para ver entonces si es Sebastián, si es Melisa, si es Alejandra. Vamos a ver dónde cae. La tecnología es una maravilla ahora sí. Vamos con Selena Moreno. ¡Alejandra Pavón! ¡Sí, señora! Eso sí, vamos a ver. Alejandra, en este momento, ¿en qué parte de la ciudad está? Esperemos que la familia Pavón esté reunida con Alejandra. El orgullo en este momento de la casa por ser uno de esos nuevos talentos, uno de esos nuevos periodistas. ¡Hola, Alejandra! ¿Cómo estás? ¡Abravo! ¡Hola! ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Dónde estás en este momento? ¿En qué parte de la ciudad te encuentras? ¡Hola, hola! ¡Buenas noches! Buenas, buenas. ¿No escuchas bien? Yo vivo en Robledo, Palenque, cerca del Parque de Robledo. Bien, bien. ¿Y con quién estás en este momento en tu casa, en Robledo, Palenque? Yo estoy con mi papá en estos momentos, pero está por allá ocupadito, entonces me dijo que no lo fuese a nombrar para nada. Prefirió escucharme, prefirió salirse de cámara y dejar que la niña, que sea el orgullo de la casa, ahí está. Bueno, y usted, mi querida, ¿dónde estudia? ¿O dónde estudió? Estudié, estudié en la Universidad Católica Santa Rosa, en Caracas, Venezuela. ¡Oh, qué bien! Entonces tú eres de Venezuela. Bienvenida a este programa, bienvenida a este proceso. ¿Qué esperas en esta semana que vas a estar con nosotros? ¿Qué quieres hacer con Telemedellín? Cuéntanos. Pues la verdad, tengo las expectativas súper altas. Es una oportunidad enorme ser parte de, así sea, de este preseleccionado, porque puedo ser muy venezolano, pero realmente siento un profundo amor por esta ciudad, que me ha dado mucho, que me ha dado nuevas oportunidades, nuevos amigos y nuevas puertas que se están abriendo. Bueno, Alejandra, un placer conocerte. Nos veremos estas semanas por aquí y ojalá que sigamos creciendo juntos. Felicitaciones y gracias por ser parte del proceso, por creer en tu talento y por participar con nosotros en este proceso. Muchas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz noche. Feliz noche. Ahí está. Bueno.